¿Qué es lo que hemos desarrollado y que queremos seguir creando y desarrollando juntamente? Ustedes lo conocen como maestro, como amigo, siempre puntual, siempre dispuesto a apoyarles, lo cual pues ahora en este mundo moderno es casi un milagro que tengamos personas como Raimundo tan adecuadas para nuestro medio académico. Raimundo, pues es un gusto estar contigo y te cedo la palabra en un tema que de seguro les va a interesar muchísimo sobre los documentos pictóricos que él trabaja y que seguirá trabajando, espero, en tus planes de doctorado. Muchísimas gracias, doctor. La presentación fue para mí muy generosa. Bueno, estoy en deuda con usted, con la maestra Rosaura Hernández, con la institución, la UAM, mis estudiantes, que muchos de ellos están aquí. Bueno, vamos a dar comienzo a la plática del día de hoy sobre los códices coloniales del Valle de Toluca. Elaboré un texto breve que iré comentando a medida que pasa el PowerPoint y toca diferentes aspectos. Primero, una nota introductoria sobre qué son los códices, los códices coloniales, cuáles son los códices que hay en el Valle de Toluca, porque en la historiografía, hasta tiempos muy recientes se decía que en el siglo XVI, en el Valle de Toluca, no había códices de estilo indígena, no había códices tempranos. Bueno, y finalmente me voy a referir a un conjunto de códices procedentes del Valle de Toluca, que es muy numeroso, los códices del grupo Teche y Aloyen. La intención es dar a conocer cuáles son sus principales características, qué etapas ha pasado la investigación de este tipo de manuscritos y en dónde nos encontramos parados, es decir, qué códices más faltan por investigar, qué aspectos sería útil retomar. Bien, los códices prehispánicos. En la época prehispánica, los pueblos del área cultural conocida como Mesoamérica, desarrollaron diversos sistemas de registro gráfico del pensamiento, que plasmados sobre soportes como corteza de amate, piel de venado y tejidos de fibras vegetales, fueron denominados posteriormente por los españoles como pinturas y en una etapa, en el siglo XIX, más o menos, se empieza a utilizar la voz códice. El ejemplo más antiguo que se conoce de un códice proviene de un entierro maya en el Mirador, Chiapas, el cual no se pudo abrir por el avanzado estado de destrucción que tenía, pero por su contexto arqueológico se data en alrededor del 200 a 250 después de Cristo. No obstante, es probable que los códices estuvieran presentes ya desde tiempos del preclásico, por allá de 1250 años antes de Cristo. Esto es factible. Como se ha mencionado en Mesoamérica, se generaron distintos sistemas de registro gráfico. Algunos de ellos de carácter glotográfico y otros semaciográfico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de acuerdo con el lingüista Jeffrey Samson, los primeros, los glotográficos, se denominan así por estar basados en una lengua. Es decir, para leer estas escrituras hay que conocer la lengua. Mientras que los segundos, la semaciografía, se caracteriza por anotar significados en forma directa, mediante un sistema de signos convencionales sin pasar por un código lingüístico. En Mesoamérica, se había dicho que los pueblos mesoamericanos no tenían una escritura verdadera, que tenían iconografía. Esto es falso. En Mesoamérica no hubo uno, sino varios sistemas de escritura, que transmitían una lengua en un registro escrito, es decir, que tenía una sintaxis. Pero también hubo sistemas que rebasaban la frontera lingüística. ¿Cuáles son estos sistemas que rebasan frontera lingüística? Los tenemos, los usamos en el presente todavía. Un ejemplo de ellos son la cartografía. En un mapa, ustedes, en un mapa turístico, por ejemplo, ustedes pueden encontrar distintos lugares importantes de una ciudad sin ser hablantes de una lengua en particular. Las señales de tránsito, también hay un código que es más ampliamente compartido. Ustedes ven que hay un tenedor y un cuchillo, y dicen, ah, pues por aquí hay un restaurante, ¿no? O ven el símbolo de un cráneo cruzado con una línea roja y piensan, a peligro. A eso se refiere semaciografía. No es necesario conocer una lengua en particular para entender el significado. Ahora, las sociedades tienden a ello. Por ejemplo, en el uso de la computación, tienen ustedes Word, y aunque Word sea la versión francesa, no tienen problema en alinear su texto a la derecha, porque ahí está un ícono. Bueno, esa es la semaciografía que utilizaron los mesoamericanos. Se había visto esto de manera despectiva, porque al considerarse que esto no es verdadera escritura. Pero es potencialmente mucho más útil para pueblos, donde lo que privaba era un ambiente plurilingüístico. Había muchas lenguas. Imaginen entonces que cada grupo mesoamericano hubiera generado su propia lengua. No era algo práctico. Bien. A diferencia de... Para algunos, solo los sistemas glotográficos son verdaderas escrituras. Transcriben una lengua, mientras la semaciografía es un mero apoyo mnemotécnico de la oralidad. Aunque la diferencia en los sistemas de registro es innegable, muchas veces la discusión se ha centrado no en la determinación de sus peculiaridades, potencialidades y limitaciones, sino en la denostación o defensa de los sistemas semaciográficos, en virtud de una vieja consideración evolucionista, en la que escritura, entiéndase glotografía, es sinónimo de civilización. Incluso hubo intentos de presentar de manera forzada los registros semaciográficos como si fuesen del tipo glotográfico, negando así la gran potencialidad que los primeros tuvieron y tienen aún dentro de sociedades plurilingües. Por ejemplo, había... Hay una tendencia dentro de los estudios de códices que dice que los códices tienen una sola lectura y que esa lectura es en determinada lengua, en el náhuatl. Cabe señalar que generalmente ningún sistema es totalmente semaciográfico o glotográfico, sino una conjunción de ambos en diferente medida. Nosotros, en nuestros textos, tenemos glotografía, viene el texto en español, pero usamos semaciografía porque utilizamos además cuadros, que no son escritura, pero nos están transmitiendo significados, ilustraciones, también mapas. Entonces, todos los sistemas en general son mixtos. Más allá de nombrar un sistema de registro como escritura o no, lo importante en los nuevos estudios es la determinación de sus peculiaridades, la forma en que funciona y las necesidades sociales a las que responde. Cuando los españoles arribaron al área mesoamericana, les sorprendió el extenso uso que algunos grupos hacían de los códices. No obstante, dada su complejidad, observable en lo múltiple de sus discursos y temáticas, tras el asombro sobrevino la necesidad de destruirlos, pues les pareció que estaban repletos de elementos de la antigua religión prehispánica, vista a sus ojos como diabólica. Más tarde, algunos frailes lamentarían la destrucción de los códices. Y coloco aquí una cita de Durán. Dice Durán, que con estas pinturas componían historias amplísimas de sus antepasados, las cuales no poca luz nos hubieran dado si el ignorante celo no las hubiera destruido, porque hubo muchos ignorantes que creyendo ser cosa de ídolos, las hicieron quemar, siendo historias dignas de la memoria y no de estar sepultadas en el olvido como están. Pues aún para el ministerio en que andamos del aprovechamiento de las ánimas y remedio de los naturales nos dejaron sin luz. Los frailes se quejaron, ¿no? O sea, primero destruyeron los códices por contener idolatrías y en un segundo momento cayeron en la cuenta de que para erradicar esas idolatrías necesitaban conocer la religión indígena y mandan elaborar nuevos códices. Debido a la gran destrucción de códices que se presentó en los primeros momentos de la evangelización por su contenido idolátrico, calificado en ese momento idolátrico, y a las vicisitudes que estos corrieron en siglos posteriores, actualmente sólo se conservan alrededor de 15 o 16 códices prehispánicos. Imaginen, después de que hubo grandes bibliotecas con miles de documentos, por ejemplo en Texcoco, que estaban las mayores bibliotecas del centro de México, sólo 15 documentos. Y hay ninguno de ellos del centro de México, ¿verdad? Los códices coloniales. Pese a la gran destrucción de códices que se presentó en la época colonial, la tradición de su manufactura y uso como instrumento de registro de muy diversos aspectos relacionados con la vida indígena persistió. En este contexto, los códices coloniales del centro de México se inscriben dentro de los registros hemaciográficos, influidos en mayor o menor grado por nuevas convenciones plásticas creadas a raíz de la conquista hispana, así como por la introducción de la escritura alfabética. En consecuencia, podemos considerar que, cito al doctor Noguez, un códice colonial, cuando presenta textos en caracteres latinos, es un documento donde generalmente existe una articulación de concordancia, complementación y o aclaración entre lenguaje icónico, expresado en un estilo gráfico homogéneo, definido hoy en día como indígena tradicional, y el europeo, por medio de glosas breves o extensas en español, también los tenemos en lenguas indígenas o incluso en latín. Un segundo elemento que define un códice colonial es el relativo al origen del tlacuilo y la temática del documento. Los códices coloniales fueron elaborados por miembros de las comunidades indígenas y hacen referencia de manera primordial a su propia historia y cultura, o su relación con la hispana, en muy variados aspectos que hoy estudian disciplinas como la antropología, la etnología, la historia, la juística, entre otras. La continuidad en el arte de la escritura de... Se explica porque los mismos españoles se dieron cuenta de la utilidad de las pinturas indígenas y así tras la destrucción de los códices prehispánicos, mandaron elaborar otros para adquirimientos. Bueno, aquí presenté... Este es un códice, una lámina de un códice prehispánico, la lámina 1 del Códice Fegervari-Meyer. Vean ustedes, la imagen es el texto, ahí había... era potencial... había varias lecturas potenciales, según lo que el lector requiriera. En este caso es una... ilustración, diríamos, del axis mundi, los cuatro rumbos del mundo. Un códice de procedencia mixteca, el códice nutal de carácter histórico. Y una lámina del Códice Borgia, un fragmento de la lámina del Códice Borgia, con el dios Tezcatlipoca, y ustedes ven que tiene sobrepuestos, varios signos de los días, ¿no? Él tiene una lagartija, una cabeza de jaguar, una cabeza de reptil, de cipactli, son los signos de los días, es de carácter adivinatorio. La intención de colocarlo es para que se vea el contraste con un códice colonial. La corona española tuvo noticia de la escritura indígena a través de pinturas y pronto hizo uso de ella con fines administrativos y de gobierno. En 1530, la corona solicitó a los miembros de la segunda audiencia que luego, como llegaran, cito, se informaran que cementeras de trigo, maíz, frijol y otras cosas los pueblos de su corregimiento suelen hacer para los señores que los han tenido en encomienda, y aquellas que les harán hacer y enviar con toda diligencia, dice, y les pidan las pinturas de los tributos que hasta allí han dado y las enviarán para que por ellas se vea y provea acerca de ello y se tasa y modere lo que hubiere de contribuir. Es decir, las mismas instancias gubernamentales españolas están solicitando las pinturas. Además, desde épocas tempranas de la colonia, los indios presentaron a las autoridades documentos pictográficos como apoyo o medio de denuncia en sus querellas. Elaboraron mapas de propiedad de tierras o inmuebles, testamentos, genealogías y demandas contra encomenderos por asuntos que van desde el cobro excesivo de tributos hasta maltratos físicos. Posteriormente, el propósito predominante sería la defensa de la tierra contra los encomenderos, las haciendas y también contra otros pueblos de indios. Como se puede ver, las temáticas de los códices coloniales son múltiples, políticas, económicas, religiosas, territoriales, genealógicas, jurídicas y lo más frecuente es encontrar varias de estas problemáticas dentro de un solo documento. En los códices coloniales se operaron no sólo cambios temáticos, resultados de la vida colonial, también tuvieron modificaciones de formatos, soportes y de manera notoria la pictografía se nutrió de elementos plásticos de la tradición europea. Como innovación vamos a tener ahora el formato del libro, o en materiales se va a usar el papel europeo, mucho de la iconografía se va a ir transformando, van a retomar ilustraciones que veían los indígenas en las iglesias, en los sermonarios, en los impresos coloniales. Además, la escritura alfabética fue adoptada por los indígenas de manera amplia y los códices coloniales generalmente presentan en diferente grado de importancia glosas en náhuatl. Los códices coloniales constituyen una beta importantísima para el conocimiento de las transformaciones que sufrió la sociedad indígena. El estudio de los elementos pictográficos ha mostrado valiosos resultados, los cuales se han enriquecido por el frecuente hallazgo de legajos documentales que permiten contextualizar el discurso y las necesidades sociales de los individuos o poblaciones indígenas coloniales dentro del sistema jurídico novohispano. Muchas de estas pictografías que vamos a ver venían acompañadas también de legajos en caracteres latinos que nos permiten hacer una una interpretación de la pictografía mucho más amplia, información con la que no contamos para el caso de los códices prehispánicos. Los códices coloniales del Valle de Toluca. Tenemos la imagen de algunas imágenes de Toluca en códices coloniales. en el códice escatitlan y aquí está el glifo de Toluca en el códice vaticano en el códice mendocino como Toluca en Matlat 5. Generalmente se había dicho que no había códices tempranos códices del siglo XVI en el Valle de Toluca. Teníamos noticia de referencias a Toluca en manuscritos procedentes de otras regiones, en especial dentro del contexto de la historia mexica, de documentos mexicas. No se tiene noticia de la existencia de algún códice prehispánico del Valle de Toluca, prehispánico, pero ello no significa que los señoríos de la región desconocieran su uso. Seguramente sí los elaboraron, pues durante la colonia confeccionaron planos y mapas con elementos siglíficos que nos remiten a una tradición muy anterior. Hay que señalar que pocas pictografías del área otomiana del Valle de Toluca han sido publicadas. En este renglón el Colegio Mexiquense ha publicado un códice del siglo XVI, el Códice Jiquipilco-Temoaya o Matrícula Tributaria de Jiquipilco-Temoaya. El códice data de 1569 esta es la imagen del códice fue publicado con un estudio del doctor René García Castro él nos comenta que esta pictografía se elaboró para defender el derecho de tenencia posesión y mando sobre algunos indios por parte del principal Pedro Hernández Ocotostin y sus herederos. en este códice se mantiene aún un estilo gráfico indígena pero articulado con un estilo literario europeo manifiesto en un texto en caracteres latinos. y ustedes ven aquí el manuscrito ya tiene además de la pictografía las glosas hay tres secciones en la parte superior está Pedro Kotostin y otros miembros de la élite indígena aquí están los tributarios y acá abajo se hace explícito qué era lo que tributaban el tipo y monto de tributos esa fue la primera publicación de un códice del siglo XVI procedente del Valle de Toluca y lo interesante es que están apareciendo más además también está esta nueva pictografía fue editada por el Colegio Mexiquense me refiero al Códice de Tlacotepec de 1565 manuscrito indígena del área toluqueña que documenta un pleito por una casa y tierras con maguellales entre Pablo Zelot un matlatzinca de ascendencia noble y un náhuatl advenedizo en Tlacotepec llamado Alonso González pictografía cuyo original se encuentra actualmente en la Biblioteca Nacional de Francia aquí tenemos las dos láminas son parte de un pleito entre estos dos indígenas por algunas propiedades el descendiente de Tlacotepec elabora dentro de sus como parte de su defensa esta pictografía que ustedes ven tiene muchos elementos tradicionales nada más hay que ver por ejemplo los glifos del año son muy cercanos a los que vemos en los códices prehispánicos tiene muchos elementos tradicionales aquí está el cerrito de Tlacotepec Tlacotepec es un pueblo del municipio de Toluca y habla sobre este personaje sobre quiénes eran sus familiares sus ancestros no obstante el pleito lo emprende contra un náhuatl benedizo en Tlacotepec que se hace de una de sus casas y algunos terrenos y bueno finalmente pierde el matlatzinca que era el más antiguo en el lugar y que además parece ser si era el propietario original de estas tierras no obstante por porque el náhuatl tenía un mejor abogado y porque su abogado entendía mejor el ámbito jurídico español las nuevas reglas del juego vence al matlatzinca otras pictografías coloniales están resguardadas en el archivo general de la nación ligadas a reclamaciones por el uso y usufructo de tierras y aguas y se concentran en las series de tierras aunque algunas aparecen también en las series vínculos civil hospital de jesús y otras más pudieron quedar depositadas en los archivos de la corona española y sus dependencias posteriormente concentrados en el archivo general de indias de sevilla donde si se han encontrado también pictografías en algunas áreas aledañas al valle de toluca muy cercanas con presencia matlatzinca también han surgido nuevos documentos el doctor René García Castro en la sesión anterior nos mostraba esta lámina el códice de Malinalco este códice es resguardado por uno de los barrios de Malinalco el barrio de San Martín y es otra pictografía que está ya hay un estudio preliminar y creo que da para muchas preguntas más por sus características plásticas también es un documento del 16 un documento más al que se atribuye un origen indígena es el calendario matlatzinca el cual según Alfonso caso es una copia de un manuscrito de mediados del siglo 16 por allá según caso fue elaborado allá de 1553 1554 y probablemente en esta copia la copia fue hecha en Tacotepec en 1654 no obstante este documento con una correlación entre el calendario gregoriano y el calendario matlatzinca organizado en veintenas exhibe nulos elementos de glífica tradicional por lo que no es un códice pero pertenece al grupo de manuscritos coloniales de tradición indígena además es uno de los escasos documentos donde tenemos plasmada la lengua matlatzinca no hay muchos documentos en matlatzinca y los pocos que hay no han sido estudiados tenemos pocos especialistas en esta lengua vean ustedes están indicados los días de la semana y los su correlación con los nombres de los días en matlatzinca con algunas imágenes de corte religioso europeo también se presenta el caso de códices de los que se tiene noticia que fueron presentados en el periodo colonial ante las autoridades virreinales pero cuyo actual paradero si se conservaron se ignora por ejemplo hacia 1635 el gobernador del consejo indígena de toluca francisco rodríguez convocó a otras autoridades indígenas y juntos presentaron dos pinturas en lienzo apoyando su declaración sobre las posesiones comunales de toluca cuyo origen según algunas fuentes data de 1563 esa pictografía tan mencionada en los litigios no la encontramos pero sabemos que existió y tenemos su descripción muchas veces también la información vertida en los interrogatorios judiciales nos permiten conocer el contenido de las pictografías esos son nuestros códices transcritos bueno aquí tenemos un mapa pictográfico un códice de Sinacantepec hay una publicación de esta lámina por la UNAM pero vean ustedes aquí todavía guarda los elementos glíficos tradicionales el glifo de Altépetl la toponimia indicada por el murciélago en la cima del cerro vean ustedes se alcanza a distinguir poco pero está el símbolo de Ochtli de camino una sucesión de pisadas humanas y los glifos Cali los glifos de casas hay una gran cantidad de este tipo de manuscritos en el archivo general de la nación y bueno como recomendación sería muy viable trabajarlos por ejemplo para una tesis de licenciatura tenemos este otro documento un mapa pictográfico de Jocotitlán vean ustedes cómo se en la base del cerro todavía se indica la cueva con la bigotera de Tlaloc ese elemento iconográfico tan recurrente en las pictografías tempranas el agua también muestra elementos de glifica tradicional siempre para indicar el agua se representaban espirales los remolinos este otro mapa del área de Islahuac hay elementos tradicionales como los glifos de Tepet los glifos de agua de camino pero ya tenemos ahí por ejemplo el solecito al estilo europeo o la intermisión por ejemplo de iglesias cruces hay otras pictografías que están guardadas en los pueblos bueno no tan accesibles para el investigador este es el caso de un mapa que encontramos en San Jerónimo Acazulco y Santa María Tepesoyuca en Ocoyoacac es una copia es una copia en acuarela probablemente de un documento más antiguo y está en resguardo de las autoridades de bienes comunales mención especial requieren requieren los códices Techialoyan grupo de pictografías indígenas elaboradas entre la segunda mitad del siglo XVII y principios del XVIII pues alrededor de 15 de ellos provienen de comunidades en el Valle de Toluca tenemos 15 códices como Techialoyan que proceden del Valle de Toluca de estos sólo cuatro han sido estudiados y publicados ampliamente ellos son el Códice Techialoyan de San Antonio de la Isla que estudió Gómez de Orozco en 1933 y Nadine Beligán en un nuevo estudio del año 1993 el Códice Techialoyan de Tzictepec el Códice Techialoyan de Ocoyoacac y el Códice Techialoyan de Tototepec que estudió el doctor Javier Nogues bueno de estos estos 15 documentos les voy a decir cuáles son a lo mejor alguno de ustedes procede de alguna de estas comunidades San Pedro Atlapulco Santa María Tepesoyucan San Jerónimo Acazulco San Martín todos estos en Ocoyoacac Metepec San Miguel Mimia Guapan San Francisco Chonacatlán y Santa María Ocelotepec en Chonacatlán Tenancingos bueno es el Códice de Tzictepec en Tenango del Valle San Miguel Tepechoshocan y San Miguel Coachosco San Bartolomé Capulhuac San Pedro Tototepec y hay tres fragmentos de códices que probablemente procedan de un pueblo de Toluca de Santa Cruz Azcapotzaltongo pues muy cerca de Calixlehuaca además según algunos estudiosos es muy probable que tres de estos tres fragmentos procedan de Santa Cruz el grupo de códices Techealoyan del conjunto de códices mesoamericanos de que tenemos noticia el grupo de códices Techealoyan destaca por su gran afinidad y número hasta ahora conocemos cerca de 60 ejemplares de estos códices procedentes de diversas poblaciones en los actuales estados de México Hidalgo Tlaxcala y Distrito Federal y no resulta improbable que su número se incremente la denominación de este grupo de pictografías se debe al investigador Federico Gómez de Orozco quien hacia 1933 publica un artículo en el que estudia el códice de San Antonio la isla cuyo nombre antiguo era Techealoyan y lo comparó con otros seis ejemplares con los que guarda gran similitud estableciendo así la existencia de un grupo el término Techealoyan antecedió desde entonces a los demás pictografías afines al códice Techealoyan ese códice entonces sería el códice Techealoyan de Techealoyan por decirlo de algún modo en cuanto a formas a diferencia de los códices prehispánicos la mayoría de los códices Techealoyan fueron elaborados en el formato del libro europeo aunque conocemos algunos en presentación de tira y panel este es otro mapa de la distribución de los Techealoyan según Robert Barlow Barlow ya ubicaba que había un códice Techealoyan más en Toluca el de Azcapotzalton aquí vemos el formato del libro europeo con glosas extensas su soporte consiste en hojas elaboradas con fibras de amate una especie de higuera las cuales carecen del fino recubrimiento de cal común en los códices prehispánicos que conocemos por lo que su superficie presenta un aspecto áspero e irregular ustedes ven por ejemplo en los bordes como se están desprendiendo las fibras del amate el estilo gráfico de los Techealoyan ha sido descrito por Donald Robertson quien menciona entre otras características que la línea de los contornos es gruesa hay tridimensionalidad en los paisajes y en la representación de la figura humana que aparece de tres cuartos y posee plasticidad el estilo mezcla elementos de tradición indígena y europea los colores que se usaron en estas pictografías son el azul verde naranja rojo amarillo blanco gris negro y excepcionalmente solo en uno de ellos el oro la técnica pictórica es la de aguada consistente en delinear las formas a través de un juego de luz y sombra sobre la superficie las glosas en náhuatl que presentan estas pictografías están en letras minúsculas desunidas redondeadas en un tamaño amplio y por lo general uniforme las palabras no están separadas en el texto lo cual es un problema me imaginen van a leer el texto de Chialoya no hay una separación entre palabras si no se conoce muy bien el náhuatl de estos códices es imposible localizar las frases o las palabras aisladas este es en formato de panel vean ustedes una sola lámina 74 por 94 centímetros de Atlapulco procedente de Atlapulco en Ocoyoacaca y en formato de tira también los tenemos a los techelos y en esta es la tira más espectacular el Códice García Granados en más de 6 metros y medio contenidos de manera recurrente aparecen en los códices de Chialoya en casas e iglesias vegetación como nopales árboles campos de maíz magueyales en la iconografía de Chialoya suelen estar presentes elementos que nos recuerdan prototipos plásticos e ideológicos de carácter prehispánico como chichimecas o gobernantes o sitios míticos de la tradición prehispánica los textos en Aguatl y el discurso gráfico de los techialoyan son recurrentes se registró la reunión de los habitantes del pueblo para verificar la información consignada en el documento el lugar de origen de los antepasados los fundadores del pueblo las más antiguas distribuciones de tierras la evangelización española la conquista española pero ahí es una conquista muy amigable no se hace una representación trágica del evento se pone hincapié dentro de los documentos en el santo patrón y en la confirmación de las posesiones territoriales por parte de las nuevas autoridades y el resto de los documentos son para consignar cuáles eran los linderos del pueblo dentro de estas imágenes aparecen una serie de cruces y círculos que se han interpretado como elementos de agrimensura se cree que tenían un valor para indicar cantidades de tierras ahorita veremos alguna imagen de ello en vista de su estructura y temática los códices Techealoyan pueden ser vistos como un subgénero de los títulos primordiales documentos en los que se registraron las concesiones de tierra otorgadas a las comunidades indígenas por parte de la corona española de manera notable el códice García Granados la tira que habíamos visto escapa al patrón temático del resto de los Techealoyan como lo ha señalado el doctor Nogués pues en esta tira de poco más de seis metros y medio se pintó al chichimeca Xolot y su esposa al comienzo de una larga serie de gobernantes asociados con pueblos pertenecientes en su mayoría al antiguo dominio Tepaneca esta imagen confluye en un círculo doble en el que aparecen los principales señoríos del ámbito de Azcapotzalco y en su sección derecha comienza un opal genealógico con los gobernantes de México Tlatelolco y México Tenochtitlán esta línea termina con los gobernantes indígenas del periodo colonial y elementos heráldicos hispanos e hispano indígenas respecto al contenido de los Techealoyan el doctor Nogués sugiere que fuera del Códice García Granados donde se consignó una visión pili una visión noble estos documentos corresponden a necesidades del sector más igual en todo caso apunta ambas visiones están ligadas por el motivo de su confección la legitimación de la propiedad territorial bien algunos de los elementos que he comentado la presencia de estos chichimecas personajes vestidos con pieles con fibras vegetales que portan el arco y la flecha dentro de las tradiciones prehispánicas los chichimecas siempre aparecen como los fundadores de pueblos llegan a un lugar se convierten en toltecas se civilizan y crean un señorío en los documentos de Chialoyen todavía se tiene memoria de los chichimecas se habla del chichimecatlaca de la gente chichimeca y acá cambia un poquito el discurso aparecen personajes estos personajes arcaicos después aparecen guerreros toltecas y después aparecen personajes cristianos son los tres momentos en los que se establece en los que se fundamenta la legitimidad de un pueblo tenemos la conquista española siempre las imágenes de Cortés y algunos de sus soldados a veces si se explica en el texto que se trata de Hernán Cortés hay una insistencia en representar al santo patrono del pueblo en este caso del coice de Tototepec algunos personajes van llevando a San Pedro identificamos que es San Pedro porque lleva en la mano una llavecita esto podría ser visto como un elemento europeo la presencia del santo patrón pero tiene raíz mesoamericana en la época prehispánica no era el santo patrono sino el dios patrono el calpulteotl el dios del calpuli y este dios era el responsable entre otras cosas de donar el territorio a la gente parece ser que en los códices coloniales en los techaloyen también está presente este discurso porque hay una insistencia en los textos en que aquí nos protege San Francisco o en este caso aquí nos protege San Pedro estamos recorriendo las tierras de San Pedro pareciera que las tierras lo que hay detrás del discurso es que son del santo que él es el guardián el protector de las tierras y de la gente que vive en ellas tenemos imágenes de la evangelización ven ustedes aquí a la derecha un fraile con un grupo de indígenas y se intercala con la mención de unos linderos muy difícil de reconstruir la geografía techaloyen a los pueblos actuales estos documentos les interesan en parte porque se sienten identificados porque hay un elemento de identidad el sentimiento de que es un pueblo antiguo pero principalmente porque la gente cree que estos documentos tienen la respuesta a sus demandas territoriales que se puede reconstruir cuáles eran las propiedades del pueblo en aquellos tiempos es muy difícil las menciones de linderos en estos códices son pues por allá por donde están los nopales por allá donde están los magueyales junto a la piedra blanca está uno de los linderos después sigue otro linderos donde está el río donde está el río y un aguejote y bueno esa geografía se ha transformado de manera enorme San Pedro Tototepec por ejemplo es un pueblo que ya ha absorbido por la mancha urbana de Toluca por la expansión del aeropuerto ¿qué queda de aquella geografía del siglo XVII del siglo XVIII? pues muy poco esa es una gran dificultad a la que nos enfrentamos a la hora de reconstruir el territorio mencionado en estas pictografías siempre estos personajes que están cultivando las cementeras del pueblo hay distintos tipos de tierras dentro de los códices hay tierras que son por ejemplo de cultivo para la iglesia para sostener a la iglesia hay otras que son dicen las altepetlali las tierras del pueblo y también hay tierras de los nobles las tlatocatlali las tierras de los tlatoque ahora bien hay que entender esto en el contexto del siglo XVII que era un tlatoque para una persona del siglo XVII no se trataba ya de los tlatoanis de la época prehispánica tal vez por tlatoque se esté entendiendo a los integrantes del cabildo de indios no a una nobleza sobreviviente hereditaria al estilo más temprano de los códices que tenemos el códice García Granados es el único en el que las notas las informaciones sobre la época prehispánica son muy abundantes en los otros se da una la noticia histórica es muy breve es un fundamento para el reclamo territorial pero en el García Granados hay gran cantidad de información por ejemplo sobre el en especial sobre los tepanecas sobre el territorio tepaneca el inicio de esta tira en el inicio de esta tira está representado Chorlok el gran caudillo chichimeca y su esposa no se dice ahí pero por otras fuentes sabemos que era Tomillau una escena fundacional los dos tocando el árbol contextos actualmente la mayoría de los investigadores estima muy probable que los techialoyan fueron elaborados entre mediados del siglo XVII y principios del XVIII pese a ello uno de los principales problemas vigentes en su estudio es el relativo al contexto de su elaboración Herbert Harvey sugiere que los techialoyan son resultado de la composición de 1643 por medio de la cual la corona hispana buscó allegarse recursos para mantener su armada de Barlovento una armada defensiva que la corona española tenía en las antillas sugiere que la composición de Tacúa cubrió una amplia zona aproximadamente la del antiguo dominio tepaneca por lo cual a este pueblo se le habría entregado el documento oficial que respaldó la composición de todos los pueblos del área mientras que a estos se les habrían confeccionado registros como los títulos y los techialoyan bueno el doctor René García Castro en la sesión anterior explicaba a ustedes de qué se trata esto de las composiciones para llegarse recursos la corona hispana pide a los particulares y a las corporaciones que demuestren la legítima posesión de sus bienes de sus terrenos y si no lo tienen que los compongan y la composición implica un pago según Harvey entonces Tacúa iba a pedir la composición de todos los pueblos que antaño estuvieron bajo su dominio ellos se quedarían con un documento español y Tacúa elaboraría para los demás registros en el propio lenguaje de los indígenas en un documento que les fuera más familiar por su parte Stephanie Wood sugiere que Don Diego García de Mendoza Moctezuma cacique de Tezontepec y arriero de medio tiempo pudo estar implicado en la manufactura y distribución de los Techealoyan pues hacia 1705 estaba preso acusado de elaborar y distribuir documentos para pueblos de indios entre ellos un mapa o título del pueblo de San Pedro Tototepec Don Diego elaboraría estos documentos aprovechando la urgencia de los indios por legitimar la posesión de su territorio pero aún así es la mejor pista que tenemos que este señor andaba distribuyendo entre otros documentos el Techealoyan de Tototepec pero los datos no nos cuadran 1705 está preso pero el primer trasunto que tenemos de Tototepec data de 1650 1643 es decir tal vez tal vez Don Diego como lo manifestó en su declaración los había encontrado en el Tapanco de su casa dice no yo nada más los encontré ahí los vendí tal vez sí porque sólo que él ya era mayor sólo que hubiera empezado a elaborar códices cuando iba en la primaria entonces a una edad muy corta las hipótesis sobre la génesis del discurso Techealoyan y el contexto del siglo XVII nos remiten a una defensa de la propiedad corporativa de los pueblos de indios en la que la creación de una memoria local respaldó sus demandas territoriales en un medio que frecuentemente les fue adverso en los propios códices se manifiesta su función central y extraigo una parte del códice de San Antonio la isla San Antonio Techealoyan la traducción es de Nadim Beligant y por lo tanto los que trabajan en este pueblo suyo de nuestro amado padre San Antonio siempre verán junto a ellos este papel de tierras en el que se fijó lo que le pertenece a este pueblo nuestro para siempre ellos adoptarán este papel del pueblo nadie podrá sobrepasarlo porque siempre se tendrá el códice como el protector de la propiedad del pueblo otra de las preguntas es todavía es una duda ¿no? para quién estaba dirigido a quiénes estaba dirigido los códices de Techealoyan era en realidad para a petición a petición externa de las autoridades no hispanas para las composiciones para pleitos contra encomenderos contra las haciendas más bien o era una forma de elaborar una memoria local una memoria para el propio pueblo hay un fenómeno con el que se correlaciona la creación de estos manuscritos la fragmentación política que se acrecienta en el siglo XVII a mediados del siglo XVII la fragmentación política de los pueblos de indios es mayor ¿no? lo había explicado René pareciera que los Techealoyan se generan a raíz de este también a la par de este de esta atomización política es probable que los pueblos a la hora de conseguir su independencia política de ser pueblos de por sí de ser pueblos de indios elaboraron también un registro en el que guardaban la historia contada como ellos la veían y además el territorio que les había sido asignado es algo que se tendrá que explorar podría ser una pista voy a hacer un rápido recuento de las investigaciones sobre los Techealoyan finalmente con la intención de exponer el desarrollo de las investigaciones en torno a los Techealoyan se pueden señalar tres periodos los trabajos que en ellos se realizaron no serán comentados aquí de manera exhaustiva solo se retoman los de mayor relevancia primer periodo los trabajos fundadores este este momento comenzó en 1933 cuando Federico Gómez de Orozco publicó en los anales del Museo Nacional el Códice de San Antonio Techealoyan estudio histórico paleográfico posteriormente en los años 40 Robert Barlow escribe una serie de notas con datos y algunas fotografías de al menos nueve códices más en la revista Tlalocan esta etapa es muy importante porque se establece la existencia de un grupo de pictografías con fuertes afinidades se dan a conocer fragmentariamente varios ejemplares y Barlow elaboró un primer catálogo de estos códices acompañado del mapa que vimos este manuscrito el segundo periodo parte de 1959 cuando Donald Robertson publicó Mexican Manuscript Painting of the Early Colonial Period de Metropolitan Schools su tesis doctoral y en él un capítulo dedicado a los códices Techealoyan en 1975 el mismo autor dio a conocer un catálogo de los manuscritos Techealoyan que es la introducción al 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 te escribe una nota introductoria al catálogo de los códices Techealoyan que viene en el Handbook of Middle American Indians en el volumen 14 el catálogo lo elaboró junto con su esposa la doctora la doctora Marta Bartón a su vez Herbert Harvey realizó estudios sobre los códices de Whiskey Lucan San Cristóbal Techealuca y Santa María Chichicaspa y hacia 1982 apareció el estudio de Joaquín Galarza sobre el códice de Zempuala en este periodo Robertson contribuyó sustancialmente al realizar el examen exhaustivo de las características formales comunes a todos los Techealoyan en el contexto de los manuscritos indígenas de épocas más tempranas desde la perspectiva del historiador del arte mientras el catálogo que elaboró junto con su esposa es la herramienta más útil para quien desee trabajar algunos de los códices Techealoyan bueno esperemos que en este año o a principios del siguiente salga el nuevo censo de códices Techealoyan Herbert Harvey encaró el estudio de los Techealoyan apoyándose en fuentes de archivo y trabajo de campo por ejemplo para la terminación de los linderos mencionados en los códices Joaquín Galarza propuso un análisis de los Techealoyan tanto en lo estilístico como en lo temático en el estilo separa los efectos tradicionales de los efectos nuevos introducidos por los autores de estos códices a su parecer las imágenes de los Techealoyan poseen un sentido de lectura y en ellas se mantiene el código de las pictografías nahuas más antiguas bueno como nota al margen Herbert Harvey escribe sobre el códice de San Cristóbal de Xcaluca y Santa María de Chichicaspa una población que está dentro de lo que ahora es el municipio de Huizquilucan pero ese códice lo creíamos quemado fue mandado quemar por la audiencia por ser considerado falso sin embargo hace muy poco tuvimos noticia de él de que no había sido destruido de que se encontraba en Estados Unidos en una colección particular y a la fecha pasó a la biblioteca del Congreso de Washington entonces ya no además de los trasuntos con los que Harvey trabajó podemos consultar directamente el códice que siempre no fue quemado como decían en la época colonial hágase pero no se cumple fue el caso para la orden de quemar este manuscrito tercer periodo en 1988 javier nogues publicó el artículo el códice garcía granados y el resto del grupo de pictografías denominadas techialoyan una propuesta general de trabajo a la que seguirán estudios adjuntos a la publicación facsimilar del códice techialoyan garcía granados y en 1992 y años más tarde al códice techialoyan de san pedro tototepec 1999 editados por el colegio mexiquense institución que también publica el códice de techialoyan de whisky lucan con el estudio de herbert javi en el año 1993 y el texto de tlacuilos y escribanos en el 1998 donde se compendieron artículos especializados sobre este corpus de códices en 1993 nadine belligan presentó un estudio sobre el códice de san antonio techialoyan acompañado de ilustraciones a color del mismo que fue auspiciado por el instituto mexiquense de cultura desde 1998 stephanie wood escribió en diferentes revistas una serie de artículos sobre los títulos primordiales y los códices techialoyan sus hipótesis han enriquecido la discusión en torno a los propósitos de elaboración de los techialoyan y la identidad de sus autores como se aprecia este periodo sobresale por la aparición de ediciones facsimilares de varios manuscritos y se presentó una mayor preocupación por los contextos en que se generaron estas pictografías en un primer momento lo que más interesaba era lo visual qué tan cercanos eran a lo prehispánico ahora lo que nos interesa es las preguntas que nos interesan y estamos tratando de responder es por qué se elaboraron quiénes los elaboraron finalmente no podemos dejar de mencionar entre quienes han estudiado este grupo de pictografías a los paleógrafos e intérpretes de la lengua mexicana de distintas épocas desde los funcionarios del gobierno virreinal hasta aquellos de los gobiernos nacionales que han trabajado en el archivo general de la nación y en la sección paleográfica de la comisión nacional agraria copiando traduciendo y estudiando los códices techialoyan a petición de sus dueños originales los integrantes de los pueblos de tradición indígena quienes los han utilizado a lo largo de los años para apoyar la defensa de sus posesiones territoriales vemos otras imágenes de siempre el paisaje no hay una se podría hacer un trabajo sobre el paisaje de los techialoyan la doctora María Elena Maruri tiene hizo una tesis al respecto trabajando tres pictografías pero faltan por estudiar muchos documentos son escasos los elementos pictográficos fieles a la tradición prehispánica aquí la representación de un camino es como en los documentos prehispánicos como en la iconografía más temprana dos líneas que delimitan una serie de pisadas humanas pero es escasísimo elementos que nos remiten a la cosmovisión indígena estos árboles que emergen del torso de un personaje los tenemos en el códice Borgia por ejemplo y acá lo tenemos en el códice de Huizquilucan un personaje que está enterrado es el fundamento para un linaje y la glosa dice que ese que el personaje cumple el papel de Tlacarachinashle de semilla humana es el ancestro de los pobladores de Huizquilucan sitios sitios de la de mencionados dentro de la mitología prehispánica como Culhuacan el cerro torcido el cerro de los ancestros de donde procedían todos los grupos humanos están mencionados también en este caso es la lámina 1 del del códice de Chonacatlán el cerro del águila el cerro del a veces se dice el cerro del jaguar o el otepec pero los jaguares ya parecen leones y son leones muy al estilo de la erálica europea las águilas a veces están incluso rampantes tenemos también documentos en el valle de Toluca que son copias de códices de Chialoyan este es el códice de Tepechoshouca en Tenango del valle es una copia del siglo XIX y es curioso como también la gente que copia los códices les va agregando algo por ejemplo aquí esta es la imagen de un temazcal unas mujeres saliendo de un temazcal y dice la nota y por guardar la decencia les hemos colocado vestido porque estaban desnudos estaban en cueros una copia del del códice de Acazulco es una copia del siglo XIX también en acuarela y bueno una imagen con la serie o algunos de los documentos que hemos editado que se han editado aquí en el colegio el códice la matrícula tributaria de Jiquipilco Temoaya el códice de Huizquilucan el códice de Tototepec el códice de Tlacotepec falta ahí y esperemos que pronto en dos o tres meses esté ya en nuestras manos el códice de Chonacatlán los códices de comentario final los códices del valle de Toluca vienen a sumarse al corpus de códices indígenas coloniales del centro de México nuestro interés por los contenidos de estas pictografías está centrado en conocer un fragmento de la historia local de nuestros pueblos y el contexto colonial que les dio origen en el caso de los Techealoyan si bien los contenidos históricos que presentan estas pictografías no son muy amplios en cuanto a información del periodo prehispánico excepto el García Granados en comparación con las fuentes indígenas más tempranas que atienden a los grandes señoríos su importancia radica en que en ocasiones son la única fuente para apreciar un aspecto de la historia de muchos pueblos que en la colonia tuvieron poca importancia política aunque en su conjunto fueron quienes sostuvieron quienes constituyeron la base productiva los códices coloniales son un apasionante campo de estudio para el historiador y su importancia social radica en ser emblemas de la identidad local en muchos sitios por ejemplo en la presidencia municipal ponen ahí el códice o una lámina del códice como símbolo del pueblo en Huizquilucan también vino un artista porque iban a pintar a preguntarnos sobre el códice de Huizquilucan porque iban a pintar en la presidencia municipal miento en la casa de los comuneros iban a colocar una escena del códice más aún en los pueblos que conservan población indígena y propiedades comunales el códice es también un instrumento para la defensa de su integridad territorial y política por ello no es raro que ahora cuando más están siendo amenazados los pueblos indígenas estén dando a conocer sus títulos y pictografías para intentar una vez más su propia defensa como se puede apreciar la investigación del grupo de Chialoyan tiene muchos problemas no resueltos en parte esto en parte esto porque están dispersos por todo el mundo la mayoría de ellos están en bibliotecas de Francia de Gran Bretaña de Italia de Estados Unidos en Europa y algunos están en los pueblos pocas veces tenemos la oportunidad de poderlos consultar de ahí la importancia de estas ediciones facsimilares ojalá pudieran continuar publicándose y lleguen a constituirse como símbolos que sigan promoviendo la identidad local y sean vistos como un patrimonio por cuidar y por conocer bueno finalmente dos dos láminas más este es el códice de San Pedro y el códice de Huizquilucan bueno muchas gracias pasamos aquí a tirar vasos digo no pasamos a las preguntas como ven hay un campo muy interesante sobre todo este último al que se refirió Raimundo de los coches de Chaloyan tienen grandes ventajas para estudiarlos que son muchos parece que hay una producción en serie así como la que inventó Henry Ford para hacer coches imagínense si tenemos 415 documentos coloniales de todo Mesoamerica no solamente del centro de México sino de todo Mesoamerica 415 20 25 más o menos de esos 415 solo 16 o 17 son prehispánicos bueno hay otro grupo que son los prehispánicos pero de los coloniales de esos de este número tan impresionante casi 60 son de Chaloyan es un número bastante bastante grande y para que se animen ya que Raimundo solo abrió el menú de las posibilidades ahora vamos a ver qué es lo que se ofrece si ya tiene sus problemas el estudio de los coches pero ustedes jóvenes no se preocupen ya hay una posibilidad ya hay una experiencia quizá el factor más importante es la lengua náhuatl pero la ventaja es que a veces hay machotes que se repiten ya si conocemos un coice sabemos que ciertas frases ciertas oraciones se repiten en otros coices no hay no hay excesivamente una extraordinaria complejidad en cuanto a lo que se dice porque casi se dice lo mismo y por otro lado el reto de la el reto de la investigación de formas y colores como ustedes se dieron cuenta no es muy grande hay una lámina donde solamente aparecen dos arbolitos y eso que es un lago un lago visto así de frente no eso eso realmente el reto iconográfico no es tan grande como en los primeros ejemplos que vieron del coice Borja tezcatlipoca vestido con los 20 signos de los días con otros atributos eso si es un reto que es mayor así que no se preocupen anímense para estudiar estos documentos hay todavía algunos en el archivo general de la nación ya registrados algunos ya los presentó Raimundo hay también otro grupo importante me refiero particularmente a los del centro de México en particular de lo que hoy es el el estado de México que es lo que nos interesa más particularmente las pinturas de las relaciones geográficas que es otro asunto que ahora ya se puso de moda porque ya tenemos toda la compilación de los textos publicada por la UNAM por el doctor René Acuña o sea ya se pueden trabajar las relaciones geográficas y algunas de ellas interesantísimas como por ejemplo la de Cholula y si piden una beca no al colegio mexiquense porque no creo que se les pueda dar el archivo general de Indias en Sevilla que es otro rico filón que tenemos que explotar depara muchas sorpresas documentales así que anímense y pasamos entonces a las preguntas a los comentarios que quieran hacer que Raik intentará contestar a ver uno por uno alguna pregunta algún comentario de lo que sí por favor aquí adelante una pregunta ¿cuál es el periodo en el que se elaboraron más documentos referentes al Valle de Toluca? los documentos bueno tenemos varias épocas aquí lo que traté de destacar es que sí tenemos documentos del siglo XVI alrededor de 1550 varios de ellos tenemos también manuscritos muy tardíos como los Techaloyen que son ya de mediados del siglo XVII y principios del XVIII entonces no se han trabajado también pero hay una serie de lienzos ya de fines del XVIII que están esperando ser estudiados tenemos en el Valle de Toluca pues sí una gran cantidad de pictografías lo que pasa es que no les habíamos prestado atención no se habían explorado los archivos o estaban mal identificados las pictografías por ejemplo en el códice que estudió el doctor René García Castro originalmente creo que tenía en el catálogo indicado que era de otro lugar en la cuenca de México y él al estar trabajando cuando Temo haya se dio cuenta de que era una pictografía del Valle de Toluca puede haber así el caso de otros documentos no sí bueno igual felicidades por su presentación este y la pregunta es cuál es la presentación más frecuente en este tipo de documentos son mapas libros lienzos o hay de todo en los del 16 tenemos más que nada las láminas sueltas por ejemplo el coice de Tlacotepec son dos láminas el coice de Jiquipilco también muchos de las de los mapas con elementos pictográficos este si no no vienen en formato de tira o los formatos prehispánicos sino son láminas sueltas que se anexaban dentro de los legajos ¿no? Este hay otra pregunta bueno apenas no conozco mucho de la arqueología pero están mencionando mucho los codices Tlachaloya o no es lo mismo significa lo mismo Tlachaloya el lugar que está ¿no? porque están mencionando muchos codices pero cada uno bueno con unos pertenecen a Otzolotepec o a Coyoacán Cholula bueno varios lugares pero entonces ¿por qué llevan el mismo nombre? ¿o qué significa ese nombre? Sí bueno el nombre Tlachaloyan era el nombre antiguo Tlachaloyan era el nombre antiguo de San Antonio de la isla como fue el primer codice digamos en ser estudiado y comparado con otros el nombre les quedó al resto pero si hubieran encontrado primero el codice Tlachaloyan de Tlachaloyan de Tlachaloyan de Tlachaloyan de Tlachaloyan serían los codices Tlachaloyan ¿no? el grupo Tlachaloyan fue incidental el nombre y entre Tlachaloyan y Tlachaloyan si hay un cambio de significado es decir Tlachaloyan o Tlachaloyan el término viene del verbo Tlachaloyan mirar hay otros que dicen que también tiene relación con esperar Tlachaloyan es el lugar donde se mira alguien y Tlachaloyan es el lugar donde se mira algo T es el inicio de la palabra T indica que se trata de persona o Tla de alguna cosa es un cambio muy sutil y otra pregunta ahí vi un cerrito del águila ¿qué lugar es? un paraje dentro de Huizquilucan es este pues es Guautli y Nemiayans es muy repetido en varios códices que es otra de las preguntas que nos hacemos muchas de estas láminas aparecen en varios parece que es el mismo lugar todos los pueblos tenían su Guautli y Nemiayans en cada pueblo había un lugar que se llamaba Atlan o que se llamaba Tecuantepec Tecuanipan este este es un paraje dentro del municipio de Huizquilucan y creo que Herbert Harvey sí lo pudo localizar bueno gracias bueno ya ve que menciona que había un una lámina del códice de Techalo ya me lo de los de los que mencionaba que lo mandaron a destruir porque según era falso entonces ¿qué tan confiados son esas 60 láminas que mencionan del códice de Techalo ya para hacer un estudio que será de la época colonial o sea de que esa fuente es confiable bueno sobre los códices Techalo ya no hay una discusión en la que en la que sí me voy a meter porque ese es mi tema de investigación hay varias posturas hay quienes dicen que estos documentos contienen hay evidencia de que contienen datos falsos que fueron hechos por los pueblos indígenas para sí para defenderse de su propiedad territorial pero falsificando la información a esta postura hubo una reacción muy violenta en que se fue al otro extremo no los códices de Techalo ya son registros tradicionales donde todo lo que está ahí es una visión acertada de la forma en que los pueblos veían su mundo veían su su historia y su territorio es decir que sí corresponden con la realidad de los pueblos yo creo que hay que adoptar una postura pues más crítica verlos en su contexto hay que rastrear cuáles son las fuentes del discurso Techalo para ver cómo vamos a leerlos muy probablemente los Techalo ya se elaboraron con el apoyo de la memoria oral del relato oral ahí se vació la sabiduría digamos de la gente local en algunos casos muy pocos tenemos noticia de que también se utilizaron documentos españoles para meter ahí por ejemplo los límites del pueblo la otra de las fuentes en cuanto a la iconografía pudo haber sido el arte que los indígenas veían en el ámbito religioso las iglesias pero sobre la validez o no de lo que está ahí anotado no no se puede dar por sentado que todo sea que todo es mentira es una me parece que es una visión local lo que se trata de ver ahí y claro que es una visión que también es un reclamo social en su momento de que bueno a los pueblos a algunos pueblos les había ido muy mal y entonces reclamaban un poco más del territorio que en realidad tenían pero este que en realidad tenían en ese momento pero que no es poco probable que hubieran era un territorio del que sí habían podido sufrir en épocas más tempranas para cada para cada caso se tendría que ver comparando con la documentación extra con que se cuente para si quieres hacer una historia prehispánica apoyada en los techialoyan creo que eso no te lo recomendaría es la visión de la gente que la gente del 17 tenía sobre su propio pasado como ellos la reconstruyeron por eso esos relatos históricos no aparecen salvo en uno o dos códices de los 60 aparece claramente un relato en el que se habla por ejemplo de las epidemias o que haya un reclamo por la conquista española ellos ya los hombres del 17 tratan de minimizar las cuestiones que fueron nocivas para los pueblos y de resaltar lo que le da estatus a la población como una población importante se pone énfasis en que son muy antiguos en que vienen de lugares que eran importantes incluso en la época prehispánica del cerro de Culhuacan que tienen iglesia que Cortés fue y les reafirmó les confirmó sus tierras esto yo no creo que sean mentiras es algunos errores de los que vienen de datos que vienen los techialoyans son producto del paso del tiempo de los estragos que se hacen en la memoria es como si ahorita fuéramos a un pueblo y tratábamos con los viejitos de reconstruir por ejemplo la historia de la revolución los errores que tienen los techialoyans son en los datos particulares pero no en los procesos generales se nota que si se recuerda bien que fue primero que fue después pero ya no se tiene la certeza por ejemplo de las fechas muchas de las fechas están equivocadas dicen cuando en 1521 estaba el virrey de Mendoza dice uno el virrey de Mendoza en 1521 es un dato obviamente erróneo las fechas están equivocadas pero no tanto lo que el virrey de Mendoza tenía como como uno de sus como una de las acciones que realizó él sí confirmó la posesión territorial a muchos pueblos ellos recuerdan los procesos generales pero no los detalles entonces hay que leerlos no como no es una historia al estilo moderno son las memorias locales que esa gente hizo con lo mejor que tenía la mano mucho se ha discutido por ejemplo si los techialoyan son copia de documentos más antiguos no lo creemos porque no hemos encontrado un prototipo más un documento parecido a los techialoyan más antiguo y además los techialoyan fueron documentos hechos con lo más moderno que estos pueblos tenían el formato del libro los caracteres latinos los elementos plásticos que Donald Robertson que algunos tienen elementos de barroco y neoclásico nos remiten a que ellos estaban utilizando lo más novedoso de su tiempo para presentar su memoria local y los límites de su pueblo fue algo novedoso innovador y lo que estamos tratando de determinar es temporalmente cuánto duró este fenómeno sí alguna otra pregunta María Teresa Jarquín yo la veo siempre muy animada en estas conferencias algún comentario alguna pregunta María Teresa que no podemos confiar es un poco el relato no son copia de nada las tetas casi siempre son menores por ejemplo que se ve entonces el retorno es que se roguen y además ven los primeros jóvenes los que hay están escondientes y después los que hay son grandes es un poco como si que se hiciera en el primer piso entró una rata y se puso una rata y se puso y se puso una rata y se puso y se puso una rata y se puso una rata pero que nos sirven mucho de apoyo para los que estamos con los niños de esta época son un soporte muy importante muchas gracias estos códices si nos permiten conocer la mentalidad indígena la mentalidad indígena de la gente del 17 del mediados del 17 del 18 hay elementos todavía de la antigua cosmovisión en el código de Tzictepec hay una escena similar a la del Chonacatlán al principio el cerro torcido de Culhuacan y donde está la curvatura del cerro dice Nisquizaya Yecheca de aquí salían los vientos en la época prehispánica se creía que de las cuevas había de ahí salía todo lo que era inframundano entre ellos los vientos pero no se refieren al viento físico sino a ese viento ese elemento que daña a la gente todavía en la actualidad ustedes escuchan en ocasiones que la gente se enferma de aire que le entró un aire a esos vientos a esos aires es a lo que se refiere y de repente en las glosas aparecen cosas interesantes que nos hablan de la cosmovisión de su concepción agrícola de su concepción religiosa también tenemos elementos como serpientes enroscadas temascales cuevas y no del todo han perdido su carácter sagrado en estos documentos en las glosas las glosas respaldan muchas veces el carácter todavía ritual que se tiene respecto a estos sitios con la llavecita y recuerden que en México después de la guerra se espera con un buen tiempo se ha contido toda la la representación justo fuera de los centros cuando ahora se ha permitido otra vez se puede hacer se ha vuelto y no empieza a ver esas tracciones que no se ha recibido nunca nunca ningún ningún de los centros de los centros después de los centros años otra vez y parece que estamos pidiendo que este sobre el hijo todavía se ha permitido muy rico gracias doctora este bueno sí antes que nada felicidades por la exposición la verdad muy interesante y bueno nos aporta un poco más de conocimientos acerca de los códices se mencionó hace un momento que lo que se presenta en los códices bueno ahorita lo que presentó principalmente son arreglos o defensa para tierra temas políticos genealogía pero hay este hay códices que por ejemplo ejemplifiquen o traten de dar un panorama acerca de lo cotidiano de cómo eran sus actividades a qué se dedicaban y cuáles serían por ejemplo fíjate que no tenemos muchos códices que así como vida cotidiana no había un no hay un códice que nos ilustre esto la tercera sección del códice mendocino por ejemplo algo del mapa kinatzin pero la finalidad de fondo era otra si de manera deledaña pueden surgir estos temas de vida cotidiana hasta en los techialoyan vemos por ejemplo la escena de la gente en la milpa hay otras escenas donde aparece la gente en la iglesia la gente pescando vieron ahí una ilustración si salen estos temas no es el tema central pero como refuerzo del propósito del manuscrito si llega a aparecer el códice mendocino en especial si te interesa por ejemplo las actividades cotidianas como se educaba la gente cuáles son las actividades económicas la tercera sección del códice mendocino trae por ejemplo los oficios que se enseñaban a los niños la educación que se daba a los niños diferenciada hombre-mujer se ha dicho que era vida cotidiana no era tan cotidiana porque era la vida ahí lo que se está demostrando es cómo se enseñaba a los pipiltin a los nobles pero es lo que más se acerca de manera temprana alguna otra pregunta pues siempre pongo el ejemplo de cómo se inició el siglo XXI por decir algo en el Estado de México en enero de 2000 ustedes recordarán o sea teníamos unos días de haber iniciado el siglo XXI surge ese terrible conflicto entre tres poblaciones de la zona de la Marquesa Atlapulco Tepesoyuca y Acazulco y es cuando se dio a conocer uno de los documentos que Rai intentó estudiar originalmente pero que no se pudo por la falta de apoyo de la gente pero eso denota simbólicamente un asunto muy grave no se han todavía arreglado muchos de los asuntos de propiedad territorial sobre todo en el Valle de Toluca y se admira que a principios del siglo XXI todavía salgan documentos del siglo XVII tratando de que estos sirvan como pruebas para definir las propiedades territoriales o sea son problemas que no se han resuelto entre las poblaciones y finalmente esto lo voy a decir con una mala intención pero las cosas se quedaron calmadas porque hubo un muerto de cada lado ustedes se acuerdan lo que pasó en enero de 2000 hubo un pleito murió una persona de Acazulco y otra creo que fue de Tepesoyuca y ya las cosas llegó la policía estatal negociaron pero lo interesante es que después de este lamentable incidente en esta región tan complicada como es la Marquesa no se resolvió el problema no se sabe exactamente cuáles son los límites las propiedades de estas poblaciones y eso es lo que ahora nos preocupa aún más por lo tanto es muy importante que se den a conocer estos documentos cuando una de sus compañeras preguntaba sobre temas para trabajar en estos documentos yo estoy más inclinado hacer un trabajo monográfico sobre un solo documento como el que acaba de terminar una de las alumnas de RAI sobre el Códice de Gilotzingo que se concentró exclusivamente sobre este documento porque hay temas que obviamente no se pueden trabajar por ejemplo vida cotidiana género que ahora está tan de moda la cuestión de mujeres hay poquísima información y no la van a encontrar en estos documentos sin embargo si se echan un clavado en el catálogo de publicaciones del Archivo General de la Nación van a encontrar una serie de pictografías del Estado de México que pueden ser trabajadas ya que limitan muy bien el campo de estudio sobre todo para tesis de licenciatura y una de las cosas que he insistido y que afortunadamente Raimundo me ha hecho caso es que necesitamos un corpus documental etnohistórico y no lo tenemos o sea cuántos techaloyan se han publicado de manera puntual de los 60 12 11 o sea lo demás no lo sabemos cómo podemos llegar a una conclusión final sobre estos documentos si no los conocemos todos entonces la idea es que se trabajen los documentos que se hagan estudios lo más a fondo posible y que se publiquen porque de otra manera estamos siempre usando las mismas fuentes y las fuentes etnohistóricas para los temas que ahora nos interesan son muy limitados les agradecemos su presencia y la próxima conferencia será el doctor michel de investigaciones filológicas de la una para hablar sobre el censo de códices de mesoamérica bueno y también si tiene la posibilidad del 3 de julio tenemos la presentación de nuestra más reciente publicación de códices el códice o mapa de cigüenza uno de los grandes documentos sobre la peregrinación de los posteriormente llamados mexicas va a ser el 3 de julio a las 7 de la noche en la casa de españa situada en la calle de guatemala número 18 en pleno centro histórico de la ciudad de méxico exactamente detrás de la catedral metropolitana si nos acompaña nos daría gran gusto a las 7 de la noche la presentación la va a ser la doctora asunción hernández treviño el doctor federico navarrete de la universidad la doctora hernández es del instituto de investigaciones filosóficas y yo vamos a participar los tres así que están invitados para el 3 de julio martes a las 7 de la noche además este centro cultural de españa es un un edificio antiguo de la calle una de las calles que va hacia el templo mayor lo que ahora es el templo mayor es un edificio restaurado muy muy bonito que vale la pena que ustedes conozcan así que agradecemos de antemano su presencia centro cultural españa calle de guatemala número 18 exactamente atrás de la catedral metropolitana ustedes lo van a reconocer porque en el edificio cuelgan hacia la calle banderas de méxico y de españa así que los esperamos gracias aplausos 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 aplausos